Camila Oms viajó de sorpresa a Madrid y sorprendió con Luke, todo lo que está bien en la vida. Camila Oms decidió irse de viaje a Europa, pero no a cualquier lugar del viejo continente. Sino a España, específicamente a Madrid. Se sabe que en la capital española vive y se desarrolla como jugador su expareja y padre de sus hijos, Rodrigo de Paul. El periodista Guido Zaffora comentó, el acuerdo estaba firmado pero los abogados no habían tomado parte de esta charla telefónica. Rodrigo se enojó con Camila porque ella no cedía. Camila quería viajar ella y él le decía. Por favor, que viaje mi mamá, confesó Zaffora. Karina Lavicoli, aseguró que el viaje de Camila Oms a Madrid se debe a que Francesca no aguanta no poder ver a su papá y es por esto que ella decidió adelantar el viaje a España. Él iba a venir en marzo pero alguien, cada uno saque sus conclusiones, le dijo que no venga a Argentina en marzo. Entonces, entre que su hijita extraña un montón al papá. Lo que me dicen del entorno de Camila es que el nene casi no conoce al padre. La última vez que los vio fue el 20 de diciembre, admitió la periodista. Lejos de la polémica, Camila Oms disfruta de su estadía en Madrid recorriendo sus calles y con un gran look que compartió en sus redes sociales mientras disfrutaba de la noche madrileña. En una de sus fotos se puede observar cruzando la calle sin estar acompañada de sus hijos. Se puede observar un hermoso Jean White Legs Gris, un gabán negro largo de cuero sintético combinado con una cartera de diseñador. Ella además luce su cautivante sonrisa y quiere dejar la polémica de lado para disfrutar de viajar y disfrutar de los desayunos que ofrecen en Madrid. Todo lo que está bien en esta vida y en esta tostada, compartió en una historia. Gracias. Gracias.